¿Cómo visualizar la evolución de parámetros de las muestras de aceite? Desde la página inicial, clicamos en el apartado de gráficos, en Evolución de parámetros. Empezaremos seleccionando una lista de compañías, o como en este caso, todas. Después, seleccionamos el intervalo de fechas y en la escala eje X, cuatrimestre. En cuanto a parámetros, tendremos la elección de seleccionar desde uno hasta todos. En este caso, elegimos tres. En el apartado de máquina, podremos filtrar por marca, modelo, número de serie y por descripción. Y en componente, podemos filtrar por fabricante, modelo, número de serie y por el tipo. Una vez rellenado, clicamos Generar gráfico. En este gráfico, los datos se muestran mediante líneas. Cada línea pertenece a un parámetro, y cada uno de los puntos de esta línea es la media de todos los resultados de las muestras que cumplan el filtro en un determinado intervalo de fecha. En este caso, por cuatrimestre. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre del 2015, la media del zinc es de 288,2 ppm. Ahora, cambiamos la escala X de cuatrimestre a mes. Por último, en la gráfica, podremos aumentar o disminuir la cantidad de fechas mostradas utilizando el scroll. Además, también podremos desplazarnos por el gráfico clicando mientras mueves el ratón. ¡Gracias!